Bienvenidos a nuestro momento de saber estar, belleza y estilo. Hoy a través de las ilustraciones aprenderemos a anudar un nudo americano a nuestra corbata. Se denomina nudo americano al nudo simple. Primero se pasará la corbata por el cuello. La pala estrecha colgará del lado derecho del cuerpo que es el lado izquierdo del observador. Quedará un poco más abajo del pectoral. Por lo tanto la pala ancha colgará del lado izquierdo del cuerpo y será más larga. A continuación se sujeta la pala estrecha con la mano izquierda. Se coge la pala ancha con la mano derecha y se pasa por encima de la pala estrecha. Se vuelve a pasar la pala ancha por encima de la pala estrecha por segunda vez. Pero esta vez no se completa el giro. Se introduce la pala ancha por esa especie de anillo creado en el paso anterior y pintado de verde en la ilustración. Obtendremos un nudo de aspecto asimétrico y alargado, lo que va a producir el efecto óptico de estilizar el cuello. Este nudo de corbata es el más sencillo de hacer y el más versátil, pues combina con cualquier tipo de cuello de camisa. Muchísimas gracias por vernos y hasta pronto.